Durante el pasado mes de junio se matriculaban en España casi 32.000 vehículos en el sector del Recting, una cifra que ha servido para batir el récord del año. Durante el primer semestre las matriculaciones en el sector superaron las 141.000 unidades, lo que supone un incremento acumulado del 61,7% sobre el mismo periodo de 2020, en pleno cierre a causa de la pandemia. Por tipos de carrocería, los turismos continúan siendo los vehículos más exitosos para el Recting, ya que uno de cada cuatro turismos han sido matriculados por el sector. Algo parecido ocurre en el segmento de derivados, furgonetas y pick-up, donde el Recting copa casi el 30% del mercado. Si prestamos atención a los modelos con mayor éxito nos encontramos en primera posición al Nissan Qashqai, seguido por el Renault Kangoo y el Peugeot 3008. El 2008 y el Volkswagen Polo completan el Top 5. El resto de los 10 primeros puestos del ranking son ocupados por el Volkswagen T-Roc, Citroën Berlingo, Seat León, Judai, Tucson y Skoda Kamik. Estos 10 modelos presumen de ser los más demandados en Recting y acaparan el 25,3% del total de vehículos matriculados en el canal de empresas. Por fabricantes, Volkswagen se sitúa en primera plaza, mientras que Peugeot y Renault son segunda y tercera respectivamente. Toyota, BMW y Audi se sitúan a continuación y el Top 10 lo completan Citroën, Mercedes, Seat y Skoda.